Tras dos años de no estar en funcionamiento debido a la pandemia del COVID-19, la Reserva Ecológica Leonel Oviedo y el Mariposario de la UCR vuelven a abrir sus puertas a la población estudiantil. La experimentada bióloga y coordinadora del Mariposario de la UCR, Carmen Rojas nos explica más al respecto. Es algo primeramente de visualización. En el momento en que nosotros vamos conociendo a un organismo, nosotros podemos ir queriéndolo y podemos ir cuidándolo. En el momento en que nosotros vemos una oruga en la casa, en el patio de nuestra casa, entre nuestras plantas y nosotros no sabemos qué es una mariposa, probablemente la matemos porque queremos proteger más nuestra planta que esa mariposa. En el momento en que la población va conociendo a las mariposas, va protegiéndolas y conforme va protegiendo las mariposas, va protegiendo todo el ecosistema que está a la par y en conjunto con estas mariposas. Este ecosistema que poco a poco se va reactivando actualmente alberga de 15 a 17 especies de mariposas. La coordinadora de la Reserva invita a toda la población estudiantil a que conozca estos espacios. Si nunca han estado acá, no saben lo que es sentirse la naturaleza en medio de San José. Y es que esta reserva es justamente eso, es un bosque urbano protegido y el mariposario a la hora de estar inmerso en este bosquecito le permite a uno sentirse en contacto con la naturaleza, sentir, dejar de lado lo que es el estrés, el corre-corre propio de San José o del Valle Central y sumergirse en un ambiente de tranquilidad. Y conforme uno se va acercando a las mariposas, la paz lo va inundando, la paz lo va inundando, se va uno sintiendo en relación, se va sintiendo relacionado con la naturaleza. Entonces creo que eso es uno de los principales beneficios de estar por acá. Igualmente, la persona que quiera conocimientos, ese es un excelente sitio para obtenerlo y no de una manera como en un aula en donde uno aprende directamente de la pizarra, sino que aquí se aprende de una manera totalmente activa. Entonces, pues bienvenidos todos. Las mariposas son insectos que aportan como biomarcadores de salud de los ecosistemas. Si desea más información o agendar un recorrido por el mariposario, puede escribir al correo reloj.mariposario.ucr.ac.cr o a través del teléfono 25 11 8652. ¡Gracias! ¡Gracias!